Pendientes pa'l fiestón Tranquil, jale, salió Si me destrampo es porque yo me lo he ganado Y tengo gente a mi disposición Pa' cualquier situación No soy de pleito Pero en mi días hay un chingo De ese morrillo en la labor Pa'l cales soy cabrón Nunca me rajo Descendiente de unos grandes Por eso es que sé cómo está el show De la tía soy yo Y en Culiacán también Por ahí tengo amistades Muy tranquilo me ven en deportivos Ha habido bajas Duelen el alma Pa' un caranalito sabe bien que se le extraña Y pa' esa raza Que no más habla Yo estoy tranquilo Créanme, no me falta nada Y si me falta Pues lo compro mañana Sencillo siempre soy No ando de pamparrón Soy reservado con asuntos de trabajo Sin ruido la navego mejor Que enero tranquilo Ni cuando hay chance en las botellas Destapamos un gallito, un suspiro Y adiós Ya se ha enfiesto el viejón Un buen grupito que nos amenice en vivo Daniel Vázquez y el paul llegó La fiesta se prendió Otro gallito Porque siento que aterrizo De mis pasatiempos favoritos Adrenalina Cuartos de milla No soy de plexo Y no me dejo Y a mi familia Lo que me pidan Soy muy generoso Siempre atento Vivo la vida Y así es la mía Y así es la mía ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!